No sé por qué me estuvo llamando Yo tuve una urgencia Tuve una urgencia Apareció una víbora en mi casa Ahora yo pensé que contaba con usted Y al final me parece que es mucho más útil Que llame a los bomberos, que le pague un bombero para que me asista Que pagarle a usted Que no me resuelve nada, que me miente Que me dice que eso no puede suceder Y sucede Usted no quiere entrar a su casa nunca más Ese es el problema Yo no sé si tal vez sería interesante Hacer una interconsulta psiquiátrica con usted Tal vez usted necesite algún tipo de medicación Yo la veo como está muy paranoica Hay algo que la está persiguiendo Y no sabemos bien qué es Usted le pone el nombre víbora Yo tengo mis reparos en ese sentido Pero tal vez haya que pensar en algún tipo de medicación Algún ansiolítico Me gustaría hacer una interconsulta Yo no puedo medicar porque no soy psiquiatra Pero ¿Le interesaría a usted? No, para nada Estaba ahí, vive ahí adentro Vive ahí adentro Bueno Y... Vive Apareció de la nada ¿Por dónde apareció? ¿Qué supone usted? A ver No sé ¿Usted sabe de dónde vienen las hormigas? Yo no ¿Qué supone usted? No 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 No